Todo lo que tenga que ver con transparencia, con rendición de cuentas, es lo primero que debe estar en la superintendencia de bancos. Y esa es la visión con la cual hemos acudido precisamente a la certificación al visobor. La visión internacional sin inversión del tejido productivo ecuatoriano, pues no existe el empleo y pues prácticamente la pobreza campa por sus anchos en todo país. Ha sido largo el camino, pero nos hemos encontrado con mucha gente, como Rosa Matilde, como Ruth, los cuales con ideas muy claras y en el momento en que ha podido tener la oportunidad de demostrar y de hacer cosas en beneficio del país, en beneficio del Ecuador, pues lo ha hecho. Es la primera superintendencia de banco del mundo, de hecho, de la superintendencia de los entes reguladores de las instituciones financieras en obtener una certificación de este tipo, por lo cual todos ustedes deben estar bien orgullosos de esto.